Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te mostraremos la presentación del libro Son ceras argentinas y otras yerbas, unas jornadas académicas sobre comercio exterior y una muestra de pintura en la rosa de los vientos. Empezamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! El jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, viene presentando su libro Son ceras argentinas y otras yerbas. Como parte de su gira pasó por la Universidad Nacional de Quilmes y lo entrevistamos. Yo vengo acá, tengo buenos profesores, los buenos profesores me alinean y me conducen para que yo tenga un brete en el marco de la literatura y de los esquemas que tengo que encarar para poder prepararme, para hablar un negrito de Quilmes poder llegar a completar esa cosa, era un libro. Es un libro que tiene unas líneas de discusión interesantes para abrir un debate sobre varios puntos que se vienen presentando en la realidad argentina en estos últimos años y muchos de ellos en estas últimas décadas. Pensamiento político, forma de ver la sociedad y aquellas son ceras de las que habla el libro, inspirado en Jabreche. ¿Qué valor tiene presentarse en la Universidad Nacional de Quilmes? Para mí, el valor del corazón, de tu tierra. Dice Yupanqui, cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar, tira el caballo adelante, el alma tira para atrás. Yo nunca interactué con la universidad de mi pueblo y a mí eso me llena de orgullo. Una cosa distinta. La verdad, tengo un poquito y te dormí y ya se la pasa. La importancia de llevar el discurso político. Sabemos que estuviste paseando por el conurbano. Por todos lados, pero nunca en tu casa. Y esto es lo difícil a veces, llegar a la casa de uno y poder contar las cosas. Bueno, decidimos en algún momento, teníamos que hacerlo y con Daniel Burzi nos acercamos a dar esta charla que nos interese y hacerle conocer a nuestra gente de nuestro barrio. Muchísimas gracias. La licenciatura en Comercio Internacional organizará unas jornadas tendientes a analizar el panorama comercial en Rusia. Este año, con el objetivo de incorporar a los alumnos a la modalidad virtual, el evento será transmitido en directo por UNQTV. En general, una universidad pública como la nuestra, una universidad que tiene la carrera de comercio internacional son dos modalidades, presencial y virtual. Lo interesante de tener este tipo de actividad es acercar a los alumnos, graduados, docentes, investigadores, por ahí un poco de conocimiento más fino de aquellos países en los cuales Argentina en los últimos años ha empezado a tener un intercambio comercial y cultural muy importante. Entonces, queremos que los que participan de las jornadas, incluso a veces también participan muchos funcionarios y empresarios, conozcan un poco más en detalle, bueno, las particularidades del mercado chino, cuáles son las relaciones comerciales bilaterales que tuvimos con Brasil, cuál es el impacto de las inversiones de Argentina en Sudáfrica o de Sudáfrica en Argentina. Bueno, y obviamente en este año en particular, lo importante va a ser trabajar ese tipo de cuestiones vinculados con el caso de Rusia para estas jornadas 2011. Por primera vez vamos a hacer la experiencia de transmitirlo online, vía streaming, que es una tecnología nueva para nuestros alumnos. Ya vamos a comunicar de distintas maneras cómo lo vamos a transmitir. Yo les recomiendo que a todos los que escuchen esto que ingresen en la página que se ha creado para esto, que es www.jci-medio-unq.com.ar y ahí vamos a informar cómo pueden los distintos alumnos de la modalidad virtual acceder a todas las charlas en forma online. Incluso estamos viendo la forma en que probablemente puedan participar también con alguna pregunta a distancia. La Secretaría de Extensión de la UNQ organizó una actividad artística en la que el profesor Hernán Prosicciani realizó una pintura en La Rosa de los Vientos. Bueno, hoy vamos a hacer una pintura colectiva con los alumnos de mi taller en el marco de mi muestra individual que se hace acá en el salón. me invitaron, la universidad me invitó para hacer esta especie de actividad en donde, bueno, vamos a participar, vamos a tratar de que participen todos y vamos a plantearlo como un juego, como un diálogo entre todos los alumnos, que cada uno experimente sus propias inquietudes y que de todo eso salga algo en común, ¿no? Se vea una imagen colectiva, a pesar de que va a ser trabajos individuales, ¿sí? Pero todos participando dentro de una misma obra. La expectativa es que todos puedan experimentar sensaciones o puedan transitar una experiencia nueva, diferente de estar solo uno con su obra, como puede ser todos los días en el taller, y ver qué pasa cuando ya empiezan a jugar otras cosas, el otro, con su discurso, con su lenguaje, qué pasa, cómo me llevo yo con eso y cómo puedo hacer integrar los distintos lenguajes o distintos discursos dentro de una misma obra. O sea, experimentar más que nada de eso. Hasta acá llegamos con otro video de noticias. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, ingresa tv.unq.edu.ar y no te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos encontramos la próxima semana.